Varias unidades de transporte público cuentan con cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. La semana pasada fue grabado un sujeto que asaltó a los pasajeros de un microbus de la Ruta 42 en la zona de Santa Tecla. Ahora ofrecen recompensa por información. Este es el sujeto. Apenas se le ve el rostro. Se fue a sentar al último lugar. Pero es seguro que alguien pudo haberlo conocido antes de que se pusiera un pasamontañas. Le indicó incluso al motorista que acelerara. Iban a 60 kilómetros y de repente la unidad subió a 78 kilómetros por hora. El hecho ha provocado que el empresario Catalino Miranda ofrezca una recompensa económica y en efectivo para ubicar al sujeto. Mantengo mis criterios, mi palabra. El que me dé información será confidencial. Por supuesto hay que entregarle después todo este paquete a los investigadores, no a la policía común y corriente, a los investigadores para que se le dé seguimiento. Pero los 100 dólares de recompensa están. La empresa, creo que el usuario junto con la empresa se merece respeto. Casi el 100% de las unidades tiene cámaras similares a esta. Eso sí, la totalidad de las que pertenecen a esta empresa, más de 200, en al menos cuatro rutas y que cubren nueve municipios, tienen sistema de posicionamiento global GPS, por lo que si alguna se desvía del trayecto, será ubicada en minutos por patrullas interceptoras propias. Los rateros, los poseros y los tamales, que se empiecen a cuidar porque los vamos a perseguir junto con la Policía Nacional Civil. Las oficinas de esta empresa de microbuses tienen un sistema privado de videovigilancia, cámaras en unidades, en postes o árboles. Tenemos un desfase de uno o dos segundos. Transmitimos a través de 3G. Nos llega a la central. Nosotros recibimos en ese pequeño desfase la información al centro de monitoreo. ¿Para qué sirve todo esto? Primero que nada, nuestro objetivo es darle seguridad al usuario. Los microbuses de la ruta 42, 152 y 109 con el tiempo han dejado de ser asaltados, ya que los delincuentes saben que serán grabados. Pero registros históricos como estos otros muestran que han captado robos y hasta homicidios, por lo que esta herramienta ha sido excepcional para los... ...y en cualquier instante, identificar por lo menos en primera instancia a los que cometen hechos delictivos, como este que les hemos presentado. Héctor Peñate, para Tele2.